Bueno chicos, bienvenidos a este pequeño y corto vídeo aquí en el canal de la estación de Zaraiche. Bueno, hoy el motivo de este vídeo es para deciros que lamentablemente este año 2023, marzo de 2023, no voy a poder ir a lo que es ExpoTren Lleida en su edición 2023. Bueno, el motivo un poco por explicaros es que evidentemente la cartera, el dinero no da para más. Llegamos hasta donde llegamos. Y bueno, todo esto es simplemente porque estoy en el proceso de compra de una vivienda y evidentemente ahora mismo, no sé si la operación va a salir bien, si no va a salir, esperemos que sí, pero claro, evidentemente ante la compra de algo tan importante como una vivienda, cualquier céntimo que sobre es necesario para la vivienda, al menos para empezar. Y bueno, aquí estoy en la vivienda, es una vivienda que se encuentra en construcción, evidentemente, y bueno, esto tiene, pues la verdad es que bastante follón, no sabía yo que iba a tener tanto follón y más en este caso que los bancos a 2023, marzo de 2023 ya, pues están, bueno, pues ponen muchas trabas y bueno, llevan años puñando trabas en la compra de vivienda, especialmente aquella que no está finalizada, a los bancos no les gusta terminar la obra. Entonces, bueno, pues ahí tengo yo mi periplo en el que, bueno, me voy a iniciar en esta aventura, espero que salga todo bien y bueno, pues claro, como no va a haber recurso económico, cualquier euro que sobre, pues tiene que ser ahora mismo para la vivienda, vamos a ver si lo puedo conseguir, si puedo comprar la vivienda y si puedo terminarla. En este caso, pues claro, a fecha de hoy, de 2023, de marzo de 2023, el principal problema va a ser el interés que me va a poner el banco en la hipoteca, porque los intereses han subido mucho con el Euribor, seguramente muchos de vosotros estaréis puestos en el tema y seguramente pues estaréis al tanto y claro, yo mi temor es un poco a ver cómo va a salir la hipoteca, a ver si tengo suerte y saliera algo por debajo, que todavía queda alguna cosilla por ahí, por debajo del 3% y bueno, pues por lo menos la financiación que fuera más sencilla. Por lo tanto, yo creo que si sale adelante la operación, durante este año voy a estar bastante liado, a lo mejor no puedo hacer todos los vídeos en el canal de la estación, tantos como quisiera, que más o menos venimos haciendo uno cada semana, pero bueno, ya sabéis que esto tiene mucho, mucho trabajo. Y de todas maneras, todos los que trabajáis en banca, pues ya sabéis, ahora estamos viviendo unos tiempos convulsos y claro, están las cosas bastante difíciles para obtener la financiación. Bueno, en este caso, pues bueno, me van a echar una mano en un principio para el primer golpe, pero luego tendré que pedir el préstamo autopromotor o un producto similar para poder finalizar esta vivienda. Desde aquí, si alguno entiende de estos temas y me quiere echar una mano, pues bienvenida sea, porque menuda aventura me voy a meter, señores. Espero que el próximo año, marzo 2024, estéis por Tren Lleida, dándolo todo y recibiendo todo vuestro cariño, como siempre, como siempre lo habéis hecho durante estos años. Y bueno, simplemente también deciros que, bueno, pues no sé qué más, bueno, pues ese es el motivo por el cual no me vais a encontrar. Como yo sé que mucha gente durante los dos últimos años ha ido a visitarme a lo que es la zona de forotrenes, pues claro, he caído en el detalle, es decir, oye, este año no voy a ir por si alguno de vosotros tiene la intención de ir para verse conmigo. Porque yo sé que alguno de vosotros, especialmente, por ejemplo, el caso de Jorge de Sevilla, que le mando un saludo, pues vino expresamente, por ejemplo, a Madrid, cuando hicimos la exposición del Museo del Ferrocarril, en el día de la jornada de Puertas Abiertas, pues vino expresamente de Sevilla a Madrid a verme. Entonces, para que nadie se dé el viaje en balde, pues en este caso yo os quiero avisar de que este año, lamentablemente, no voy a poder estar con vosotros. Lo voy a echar mucho de menos porque me encanta ir a los encuentros de forotrenes, y en este caso Expo Tren Lleida me encanta. Pero bueno, las cosas son como son y los que somos currelas, los que somos trabajadores, pues no nos queda más remedio que dar el callo y no tener el suficiente recurso económico para hacer todo lo que uno quisiera. En fin, chicos, pues eso es todo. Muchísimas gracias por seguir el canal y seguramente esta semana tendremos nuevo vídeo que estoy trabajando en su edición. Un vídeo bastante largo donde vamos a hablar de la doble tracción, en este caso programada con la central Z21 de Rocco.